Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información para saber lo que pasa más allá de las apariencias. Ya es tiempo de... La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de La Llave, el programa que todos los viernes a esta hora hacemos aquí por Radio y Comedios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Hoy tenemos varias ocasiones musicales y también vamos a tener hoy algo de literatura en el programa porque va a venir a visitarnos en la segunda mitad del programa un gran amigo y escritor que tiene un libro nuevo para contarnos y para presentar aquí. Así que bueno, como siempre ya está Gerardo Subirana en los controles, Nacho Velázquez en la producción periodística. Y aquí estamos de cara a uno de los últimos programas del año, ya se nos van terminando las emisiones de La Llave. Vamos a estar el próximo viernes 20 también y ya después el 27 no vamos a estar, ya se van a encontrar con un programa grabado. Lo que vamos a hacer este año va a ser, este fin de año en realidad, va a ser reeditar para que ustedes puedan volver a escuchar lo que consideramos los mejores programas del año 2019 y los van a poder escuchar durante los primeros días del año próximo también hasta que volvamos a estar otra vez aquí en vivo como todos los viernes. Ahora yo voy a tener una charla telefónica porque hoy vamos a escuchar música, vamos a escuchar jazz, vamos a escuchar swing, vamos a escuchar gypsy jazz durante todo el programa, pero los encargados de aportar esa bella música son los integrantes de una banda que se llama Raskowski Hot Club, que se va a presentar ahora, mañana mismo se va a presentar en realidad, porque tiene un tercer disco, un disco nuevo, muy lindo trabajo la verdad, y para eso vamos a conversar ahora con Silvina Aspiasu, que es guitarrista de la banda, a quien yo saludo ahora. Silvina, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Velázquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por comunicarse. No, gracias a vos por esta charla. Silvina, contanos un poco, presentame un poco la banda, para quienes no la conocen, y también contame un poco de qué va el concierto que van a hacer mañana. Bueno, Raskowski Hot Club es la banda de swing y jazz de los años 30, que pertenece a la compañía Banfield Teatro Ensamble. Esta compañía nace en el año 2000, es una compañía multidisciplinaria, originalmente de teatro, pero que fue teniendo incursión en varias disciplinas, por ejemplo, la música. Raskowski Hot Club está conformada, ya te digo, por gente que participamos de esta compañía, y no solo es musical, sino que tiene también un trabajo sobre la partética, sobre las presentaciones en vivo, en donde queremos transmitir no solo la sonoridad y la música ambientada en los años 30, sino también intentar que la gente sienta, sobre todo en el vivo, por supuesto, que está de alguna forma viviendo en ese momento. Eso es un poquitito lo que hacemos en los shows, tratar de generar una atmósfera en la que uno pueda disfrutar la música, disfrutar el espectáculo con invitados bailarines, con músicos invitados, con coristas invitados. Así que un poquitito, eso es lo que hace Raskowski y lo que está haciendo en las presentaciones este año. Ajá, y la presentación de mañana es ahí en el Bebop Club, ahí en la calle Moreno 364. Claro, mañana, 14 de diciembre, sábado, a las 9 de la noche, vamos a hacer la última presentación del año, un año en el que estuvimos presentando nuestro tercer disco, llamado Volado, y este disco, bueno, es el tercero de la banda y es diferente. Cuando Raskowski comenzó, la idea era hacer una especie de un homenaje a Django Reinhardt y a Oscar Alemán, que son de alguna forma los principales, bueno, Oscar Alemán, un guitarrista argentino, Django Reinhardt, un guitarrista belga, a quien se le atribuye de alguna forma el jazz gitano, jazz manut, o gypsy jazz, como se lo llama. Originalmente Raskowski entonces empezó trabajando con sus propias versiones de ese estilo de música, y ya en el disco segundo, y en este que estamos presentando ahora, llamado Volado, no solo es un homenaje a esta música, sino que transformamos y reinventamos canciones que son de géneros completamente diferentes, algo de tango, algo de rock, una canción de Marielena Wolf, una de The Cure, un tanguit, un valsecito criollo, y algunas composiciones propias también, llevadas con este estilo musical y con esta impronta sonora. Ajá, correcto. Y mencionabas también, cuando enumeraste las influencias, no sé si no lo mencionaste, pero tengo entendido también, bueno, que también abrevan en lo que fue el origen del jazz ahí, en el jazz de New Orleans, ¿no? Cindy Bechet y otros músicos de aquella ciudad tan maravillosa. Claro, sí, sí, totalmente. Un poquito las influencias, si bien son muchísimas, radican más que nada en el jazz de la década del 20, del 30, del 40 también. Por eso cuando se escucha sobre todo este último disco, que tiene muchos arreglos, si bien, por supuesto, sin llegar a ser Big Bang ni nada por el estilo, pero tiene arreglos que tienen mucho que ver con el swing de las primeras orquestas, con el estilo New Orleans, y bueno, por supuesto siempre con la sonoridad de guitarras que tiene que ver con el jizzi. Así que bueno, es una conjunción también de estilos de esa época, más lenguajes un poquito más actuales. Cada uno de los músicos, por venir de diferentes formaciones, le vamos, bueno, dando pequeñas pinceladas a Rascosky para que suene como suena. Y esta referencia que vos hacías también al histrionismo, se ve mucho también en los videos que tienen, ¿no?, de los temas, porque son como pequeñas películas, pequeñas historias actuadas, donde hay una escenografía, hay vestuario, está todo muy trabajado también esa parte visual. Claro, porque bueno, como te decía al principio, al Rascosky Hot Club pertenecerá a una compañía más amplia, pertenecerá a una compañía, sino a un lugar, Banfield Teatro, no es siempre un complejo teatral que está cumpliendo 20 años el año que viene, que tiene, bueno, muchísimas actividades en Banfield, en realidad no más de Zamora. O sea, nosotros ahí trabajamos con Rascosky Hot Club y tenemos la posibilidad de incorporar desde la producción fotográfica a la fotógrafa, a los diseñadores, a los ritualistas, a los actores y los bailarines. Entonces, bueno, cada vez que se presenta un disco, realizamos un audiovisual, un diseño corto o videoclip, en donde, bueno, se pueden ver distintas historias, algunas más divertidas, todas en locaciones que tienen mucho que ver con la estética, de los discos de Rascosky, así que, bueno, tratamos de llevar no solo a lo musical, a los sonoros, sino también a lo visual, por supuesto. O sea que va a estar bueno también mañana este concierto ahí en el Bebop Club, mañana sábado a las 21 horas, también ahí van a desplegar algo de toda esta cuestión histriónica y escenográfica también. Sí, si bien podemos hacer como nuestro mayor escenario de una sala muy grande y nos permite llevar los bailarines, todos los músicos invitados, ambientar el espacio, cuando llevamos Rascosky a otros lugares, tratamos de elegir la sala, y en el caso de Bebop Club es una sala preciosa, es un sótrono también un poquito ambientado, como en los años 30, con sus pequeños veladores. Entonces, bueno, intentamos llevar a un lugar más lindo, por lo menos desde los vestuarios y desde la propuesta de este salvo, más relacionado como para sentirnos también y contagiar el estilo de esa época y el buen humor también que tuviera esta música que es tan divertida. Claro. Bueno, te agradezco enormemente esta conversación. Bueno, espero que vaya todo muy bien mañana. Y te vamos a despedir escuchando música. Todos invitados. Bueno, muchas gracias desde ya. Así que, bueno, y nos vamos a despedir nosotros también escuchando un poco de música de Rascosky. Así que te mando un beso y nos vamos a la música. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¡Gracias! ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Ehm? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la RedLink. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar ¿Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar? Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frotosa arboleda. Spa, dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo, salón comedor, dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños, cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. Cuatro ofices, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso. Estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Red Link, servicios tecnológicos para una vida más fácil. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas. Los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Y aprovecho para leerles algo de información de empresas en la llave. Les cuento que después de un proceso de varios meses de trabajo, el Grupo OSDE firmó y presentó su Protocolo de Prevención y Actuación contra la Violencia de Género. Participaron de este acto Fabiana Tuñez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer, Ada Rico, directora de la Casa del Encuentro y autoridades del Grupo OSDE. El texto final es el resultado de un proceso de cooperación y trabajo junto al INAM a partir de un convenio firmado en junio pasado. El protocolo dirigido al público interno hace foco en el concepto de primera escucha e incluye posibilidades tales como licencias, relocalización y préstamos inmediatos. Juan Carlos Palacios, presidente de OSDE sostuvo, Aspiramos a erradicar la violencia de manera definitiva. Mientras tanto, hasta llegar a ese punto, desarrollamos estrategias de contención para no tener que lamentar más víctimas en la sociedad. Les cuento además que entre el 16 y el 22 de diciembre, con las tarjetas de crédito del Banco Ciudad, se podrán adquirir indumentaria, juguetes, relojes y perfumes con descuentos de hasta 40% y hasta 6 cuotas sin interés. Asimismo, la entidad ofrece hasta 50 cuotas en rubros como electro y tecnología, bicicleterías, ventas de motos y turismo, entre otros rubros. El Banco Ciudad impulsa el consumo de las familias para las fiestas de fin de año, presentando fuertes descuentos y una amplia financiación para las compras realizadas en distintos comercios y shopping centers. En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La llave. Conduce Jorge Luis Velásquez. Bien, aquí seguimos en La Llave y ya está con nosotros nuestro invitado de hoy. Yo desanticipaba cuando empezó el programa que hoy el invitado era del rubro de la literatura, no en este caso de la música. Y tenía una novela nueva que venía a compartir con nosotros. Es un músico de amigo que ya estuvo en alguna otra ocasión en La Llave también con otros libros. Y bueno, hoy vino Marcos Rosenbach con su libro Naufragio en Vibona. Recién salido del horno, ¿no? ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por venir. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Libro nuevo. ¿Libro ya? ¿Número? ¿Cuánto? Mirá, yo tengo unos 32 libros publicados entre lo que es ensayo, teatro y novela. Novela, creo que 5 o 6. No estás seguro cuántas novelas publicaste. No, publiqué. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay novelas que tienen 2 o 3 ediciones. Madre Facio, Perder la Cabeza, Monteagudo, Anatomía de una Revolución, Cabeza de Tigre, y ¿Qué difícil es decirte quiero? 5. Y 6, claro, Naufragio en Vibona. Sí, sí. La más nuevita, la más reciente. Sí, sí. ¿Y viniste mechando en estos años ensayos con ficción? No, no. Lo único que me che son, sí, algunos libros editados desde la gente, que son como pequeños relatos de ficción referidos a un tema. En este último que sale ahora, la semana que viene, sale uno que se llama Testamentos. Y ahí tomo Testamentos de Belgrano, de San Martín, de Rosas, y Testamentos Tucumanos del siglo XVII, y Testamentos de Escritores. Entonces, en realidad, lo que es el libro es novelo, testamentos, novelo, esos personajes en el último día de su vida, ¿no? Sí, sí. Y bueno, así como entre medio escribí uno de cartas, de cartas, desde cartas de inmigrantes a comienzos de siglo, distintos tipos de cartas, varios capítulos. Y hay otro de monólogos. Esos tres libros los fui escribiendo entre medio de las novelas. Y las novelas, por lo que estábamos hablando justo antes, fuera del aire, venés de una sucesión de novelas que tienen que ver con la historia, relatos históricos, personajes reales de la historia argentina. Sí, sí. En este momento, sí. Y te apartaste un poquito ahora del tema. Sí, porque esta novela tiene que ver con aspectos biográficos ficcionalizados. Es decir, una parte de mi vida en los años de la represión en Europa, en Rumania y en Italia. Ahí, hacia el final del libro, ¿no? Sí, hay un texto escrito por vos, en el epílogo. Sí. Donde vos decís, los hechos que se cuentan son una crónica real de lo acontecido, el exilio de Mario, el abandono, ¿no? Uno ahí toma nota, dice, esto es más biográfico de lo que parece. O sea, va en serio la cosa. Sí. Bueno, hay un hecho, hay dos hechos ahí que son, o tres, que son muy importantes. Uno, sí, es el momento del exilio. Ese momento de viajar, en esos años, tomar, pasar la aduana, pasar el pasaporte y llegar al avión. Cuando uno llega al avión y está sentado, cree que el avión no va a salir. Cree que lo van a venir a detener. Sí, sí, sí. En un momento parece que a Mario, que es el personaje, que es tu alter ego, entiendo, ¿no? Sí, sí. Estás sentado ahí y empieza a pasar, y uno se empieza a poner nervioso, empezás a transpirar y decir, no, pero ¿qué va a pasar acá? A ver, eso es muy de película, está muy bien relatado, porque te genera esa ansiedad del mismo tipo que está ahí sentado y empieza la duda. Pero si venía todo fenómeno, ¿qué pasó? ¿Hay algo que no está claro, que demora unos minutos la salida del avión? Y empiezan los pensamientos, empiezan los pensamientos de, no, el avión lo detuvieron, llegó una orden y que me van a bajar. Y entonces uno empieza a buscar y no tiene manera de escapar, está ahí sentado en el avión, solamente está esperando a que suban al avión y lo detengan. Pero además que lo detengan, es la humillación, ¿no? Es la humillación. Sí, que te bajen. Pero en esos años era más que la humillación, estaba en juego la vida. Es la muerte, ¿no? Es la muerte, pero fíjate vos, que yo creo que hasta un cierto punto no éramos totalmente conscientes de la muerte. La juventud tiene eso, todavía no tiene una creencia ciega en la muerte. Es como si la muerte le pasara a otros. Y lo bien que está, que a la juventud le pasara a un punto, ¿no? Así es, exactamente. Si no, perdería toda su inocencia y todo idealismo. Así es, así es. Entonces, ese momento es un momento terrible, como también es un momento de infinita libertad cuando uno vuela y ya sabe que ya despegó, ya está en libertad, ¿no? Claro, en ese contexto histórico que vos mencionabas. Porque también cuando uno vuela, por lo menos me pasa a mí, hay una sensación parecida, pero tiene que ver con que ya, ahora el avión ya está en el aire. Ahora lo que suceda, ya no tengo dominio de nada. Mi vida ya no depende de mí. Claro, claro, claro. Puedo llegar o no llegar nunca. Entonces es como que te relajás, te entregás. Claro, claro. Entonces es un paréntesis donde estoy en las manos de, no sé, si de Dios, de la tecnología o de quién, pero en las mías seguro que no. Yo creo que la muerte y la vida están construidos con la misma madera. Porque también en la muerte está eso. El momento de, finalmente, un final de un relax y decir que el cuerpo se vaya, se entregue. Yo ya no puedo hacer más nada. Así que no me voy a aprender a tomarme, a agarrarme, a brincarme, a resistir. No, ya está. Esa es la sensación a la que yo me refería. Y la vida, la vida irrumpe, irrumpe. Es un, también es un golpe. Este, es un golpe a algo desconocido. Y donde hay seres, manos, que a uno lo tocan, que lo llevan, que le golpean la espalda, ¿no? Sí, supongo que sí, que debe ser así, ¿no? Sabés que, yo tuve un accidente de tránsito hace algunos años y en un momento estaba en medio del accidente, en el momento que estaba sucediendo, no sé cuántos segundos fueron, pero yo dije, bueno, me tocó. Y entonces ya está, ¿qué voy a hacer? Ni me resisto. Ahí voy, dije. Y esas casualidades de la vida, un par de volteretas, no sé qué, y nada, cuando me di cuenta, todavía estaba acá. Y los médicos me revisaron, me dijeron, mañana te va a doler todo, vas a estar hecho mierda, contracturado, vas a estar... ¿Sabés que al día siguiente no me dolía nada? Porque yo me relajé tanto y me entregué de tal manera que mi cuerpo fue como que era de goma y no tuve casi consecuencias, salvo unos raspones, algunas estimaduras. Pero fue esa sensación de decir, bueno, ya está, me tocó. Le tocó a cualquiera, me tocó perder a mí. ¿Qué voy a hacer? No me puse tenso, duro, para tratar de evitar lo que no iba a poder evitar. Y el segundo momento fuerte de la novela es cuando el personaje, que es un hecho vivido, queda en el medio del mar sin saber dónde está la costa. Eso está buenísimo y tiene un montón para conversar. Hagamos una cosa, hagamos una pequeña pausa para escuchar la tanda de las 18.30 y ya seguimos aquí en La Llave. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-258-3. SSS-Salud.gov.ar. RNNP 1336. Seguramente hayas visto a Colonia Express con mucha presencia en televisión, en radio o en redes sociales. Por ejemplo, Vero Lozano, Jorge Real, han hecho mucha publicidad de Colonia Express en redes sociales también, en radio. ¿Por qué? Porque Sebastián Blanas, presidente de Colonia Express, ya inauguró el Superferry, ¿no? El barco 100% ecológico, el nuevo modo crucero, como lo llaman ellos, para que puedas viajar hasta Colonia y disfrutar de un viaje placentero, dicen ellos. La verdad que es una muy buena movida de este Superferry de Colonia Express, ¿por qué? Primero, aparte de haber costado 17,5 millones de dólares, también, ¿sabés lo que tiene? Capacidad para 615 pasajeros, 65 autos, un free shop, una cafetería, un sector VIP, una casa de cambio, juego para niños y hasta área para mascotas. Y un dato más, si te vas en bici, bueno, la bici va sin cargo. Imaginate que te vas de Buenos Aires a Colonia a andar en bici a conocer Colonia haciendo actividad física. Eso es lo que ofrece Colonia Express, eso es lo que le dice a todos los medios para que comuniquen, para que vos, a la hora de darte una vuelta al Uruguay, bueno, ya sepas que podés viajar en Colonia Express en modo crucero. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, 0800-2272583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Vení a OnFit y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfit.com.ar Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Conéctate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1220. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 envelope, ahí en la calle Moreno 364 y bueno un poquito de Jazz, de Swing, de Gipsy Jazz, toda esa cosa tan entretenida y hermosa y vamos a seguir charlando con nuestro invitado de hoy y Marcos justo estábamos hablando y nos quedamos ahí, como decía, el segundo momento importante de la novela technically el momento en que el personaje se encuentra solo, flotando ahí en el mar inesperadamente es abandonado es un suceso real un suceso acontecido que yo lo novelo yo lo imaginé como lo menos real de lo más que uno podía suponer real porque bancarse esa situación tenía que ser medio Superman fue muy buen nadador no sé estar muy entrenado a ver, tenía mucha energía tenía mucha fuerza siempre nadé bien pero no es un problema de nadar sino de saber en realidad fundamentalmente de no entrar en pánico eso es lo fundamental y lograr tranquilidad y más o menos a la larga orientarse nada más no entrar en pánico no entrar en pánico, tener estabilidad energía orientarse sí, para el oyente que no sabe el personaje se va casi al alba de manera inesperada con tres albaneses aparentemente albaneses que tienen una lancha se van a una isla y está nadando él en el medio navega una hora más o menos y está ahí en el medio del mar nadando disfrutando del agua y ellos se van así digamos el personaje se ha salvado del exilio en el exilio se ha salvado de la dictadura de la muerte de la desaparición y corre peligro desaparecer en el mar ¿no? claro porque se va de Buenos Aires recala en Italia y en algunos lugares más de Europa pero finalmente en Rumania en Rumania pero ahí el suceso clave es el suceso en Italia en Vigona donde están abandonados en el mar y ahí el tipo empieza a pensar como decías en el asiento del avión en esos 30 segundos uno piensa y este personaje en medio del agua solo ahí flotando piensa la vida piensa en todo en todo lo acontecido fundamentalmente a ver me sucedió que cuando yo me voy al exilio de este país recalo en Rumania en Bucarest por eso que digamos yo conocí la Rumania socialista de Ceauchesco y entre esos viajes digamos que uno salía como estudiante tomaba lograba tomar un tren y rajar a Italia conoce a este famoso conde Aldo Brando Rossi Champollini y en realidad la novela se construye un día que yo busco en internet en el google que fue de la vida de Aldo Brando Rossi Champollini y ahí me entero la noticia que no la voy a contar lo que aparece en los diarios en los diarios de italianos en la nación de Livorno esa esto este relato esto lo que aparece de la vida de él es lo que da motivo a que yo escriba la novela Naufragio en Vigona ah mirá vos es decir el personaje existió naturalmente como que también existió el Via Crucis que yo hago en Vigona pero a ver pero ficcionalizado digamos en el mar también hay mucha ficción imagino pero pero está muy bueno porque además yo me imaginaba ese movimiento de las olas así porque de repente vos estás leyendo y ese mismo movimiento te lleva porque el tipo te va relatando y estoy acá en el agua así viendo y no sabes cómo te depositó en otra parte de la historia con otros personajes otra gente y eso está bueno porque sale muy naturalmente te va derivando y se va enhebrando todo el relato aparte y después volvés por un momento a esa primera persona del tipo en medio del mar y sigue y en un momento te encontrás en un relato en tercera y dices ¿cómo llegué hasta acá? y parece que te hubiera llevado esa misma cadencia del agua el fluir es como el mar es esa cosa que uno en realidad no toma conciencia a veces ni siquiera de los tiempos uno está como envuelto en la novela en la narración así que leo el comienzo de la novela dale el naufragio en vivona comienza así y entonces me dejaron como siempre solo la vida en peligro el cielo y el mar confundidos en una única línea horizontal lejana irremediable un paisaje trágico y azul y yo sin más remedio que flotar estirarme en el agua como quien hace la plancha todavía seguro confiado del retorno incierto del yate soy trozado por un sol que cae vertical a la manera de una sierra carnicera a la larga aceptaré que la vida es una cuestión de esperas y que la impaciencia de mi juventud será una mala compañía para mis proyectos junio de 1978 aquí estoy bollando bajo el calor del mediodía en las aguas del terreno hay un momento en que todo da lo mismo los sentidos se embotan y el sol te revolea de los pelos y es capaz de hacer un niño de un hombre la angustia tiene los mismos tintes que el mar por lo que esconde y por ese espasmo que causa lo inconmensurable al cabo de minutos me convierto en una botella mamboleante con anhelos de playa ¿de qué o de quién depende la vida? ¿de la madre? ¿del trabajo? ¿de la enfermedad? ¿de las mareas? ¿del viento? ¿de los médicos? ya nada depende de mí y eso me abochorna la vergüenza de morir de ser mirado con lástima de ser una carga un trámite en una oficina bizarra un empleado que toma tu hoja de vida y escribe algo con desgano algo quizá lo necesario para una cremación y yo estoy impedido de explicar que soy judío y que a los judíos no se los crema esa introducción es muy potente y muy impresionante vamos a hacer una cosa le vamos a pedir a Gerardo que pase la tanta menos cuarto y después ya le pegamos derecho hasta el final del programa porque me surgen mil cosas más para preguntarte bienvenidos a aeropuertos argentina 2000 es momento de ponerte en modo aeropuerto ¿qué te gustaría comer antes de viajar? ¿una rica ensalada? ¿pastas? ¿o una hamburguesa? vení temprano y elegí el sabor que quieras aeropuertos argentina 2000 el lugar donde tus emociones toman vuelo ahorrá con plazo fijo digital del banco provincia y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red link para más información ingresa en bancoprovincia.com.ar planificas un congreso convención encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda spa dos amplios balnearios en la plaza con acceso exclusivo salón comedor dos restaurantes y uno tercero frente al mar una pileta cubierta semi olímpica más otras dos descubiertas espacios para niños cine teatro para 300 personas 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas cuatro office anfiteatro varios equinchos de libre acceso estacionamientos propios oficina bancaria RCT club vacacional y spa demasiados atributos para un solo aviso red link servicios tecnológicos para una vida más fácil la educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de santander río a través de su programa universidades el banco apoya la educación superior pública y privada en telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas los hogares las empresas y las ciudades telecom argentina el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje guard unión de aseguradoras de riesgos del trabajo bien y aquí seguimos en la llave ya entramos en los 10 minutos finales estamos conversando con nuestro invitado de hoy con el escritor dramaturgo Marcos Rosenbach se pasó volando la hora y se pasa volando como se pasa el vértigo de la vida de Mario en el exilio porque Mario además desde ese lugar en el que nos cuenta todo que está flotando ahí pasan hace un repaso de innumerables personajes que se cruzan con él vive con intensidad muchos amores también hablábamos de la juventud y esa inconsciencia que tiene de la muerte y eso de esa pasión ¿no? eso también está muy bien reflejado y bueno ¿cuál sería después entonces consideras vos el tercer momento? bueno en realidad es el espectáculo de teatro que es un espectáculo de teatro es como una cosa cantoriana ¿no? es decir este que se produce en este pueblo que se llama Vibona este con los habitantes y bueno los personajes que transcurren transitan la vida de Mario ¿no? este no voy a contar los personajes pero concretamente ese espectáculo es como que va a terminar derivando en el espectáculo la muerte del padre la muerte del abuelo claro los amores todo se conjuga en distintas historias tal vez bueno el espectáculo del Vía Cruces fue importante cuando lo hice hasta el cumpleaños mío se festejó en televisión italiana era como yo tenía no tenía 30 años y era como muy fuerte para mí ¿no? claro bueno el fotógrafo el que hace las fotos de ese espectáculo fue el fotógrafo que trabajó con en la película trabajó con Antonioni en Blow Up sí un fotógrafo italiano excepcional excepcional él hizo todas las fotos del espectáculo y bueno la última parte digamos que es la llegada la llegada a las playas claro cuando es rescatado a los pescadores exactamente bueno esos momentos son momentos fuertes que uno en realidad no los olvida más ¿no? en realidad todos todos tenemos uno o dos momentos de la vida que son como las marcas que uno tiene y uno y siempre hay uno o dos momentos que son como aquellas cosas que acontecieron y que merecieron estar en la tierra o merecieron estar dentro de la vida o justificaron el paso por el mundo no más que eso no más como tampoco hay más que un novelista escribe en realidad dos o tres novelas importantes el resto el resto siempre tienen los mismos condimentos de esas dos o tres novelas pero pero es así es decir uno en realidad se repite con distintas palabras con distintos lenguajes y con distintas artes ya sea como novelista como dramaturgo como ensayista como director de teatro pero en realidad los tópicos continúan siendo los mismos en realidad lo único que hace es investigar y luchar como para destripar lenguajes y allí es donde cuando los lenguajes ya yo por ejemplo dejé de escribir teatro cuando cada obra mía de teatro tengo algo así como algo así como 20 22 obras publicadas y escritas cada obra tiene un lenguaje distinto es muy difícil comparar una con la otra obra pero si compararán tal vez los tópicos pero no los lenguajes porque si no me aburro y cuando ya no descubrí ningún otro lenguaje para escribir dejé de escribir teatro me dejó de interesar claro además vivimos hoy una época en que todo es igual es una igualación absoluta todo es igual ah bueno escribe teatro yo tengo mi sobrina que acaba de recibirse del yuna también escribe teatro es decir todo es igual entonces si en un aspecto es igual pero bueno en el fondo hay diferencias claro pero uno las descubre el que por ahí está un poquito más claro pero para la gente hoy más informado estamos en generaciones estamos dentro de la cultura que es lo mismo este que se yo James Joyce que Isabel Allende bueno los dos escriben ya está es el punto en común es el punto en común claro en fin este eso es el por eso de alguna manera bueno me alejé un poco del teatro y la novela es la novela es un torrente infernal yo creo que si uno quiere contar la vida desde la ficción ¿no? solamente debería volver a leer el comienzo de las novelas y entonces esa es la vida de uno bueno la escritura para mí creo que cada uno tiene su manera de de transmitir diferente desde lo que puede desde sus lenguajes desde sus estéticas o desde su vida misma ¿no? claro este pero si yo creo que a todos de alguna manera nos interesa el legado aunque aunque es una mentira el legado ¿no? aunque es una mentira es una gran ficción el legado creo que el legado lo tienen dos o tres nada más ¿no? el resto el resto estamos ahí pero no importa pero no es el caso la ficción del legado es suficiente para poder continuar construyendo la vida la ficción del legado ajá interesante hay hay un punto y si nos va terminando el tiempo y lo que quería era cerrar también esto de naufragio en Vibona ¿dónde se consigue? bueno naufragio en Vibona está en todas las librerías pero esencialmente la pueden encontrar en librería de la Ateneo o fundamentalmente en este en la calle Corrientes en la línea Corrientes en Hernández en Hernández ahí está todo ahí está todo todo y lo mejor en la librería Hernández yo era muy chico ahí ahí Gerardo Subirana está poniendo también en Youtube la imagen de la tapa y la contratapa del libro naufragio en Vibona con una foto muy linda de unas olas en el mar y un cielo wow que te mete miedo así que lo pueden buscar ahí y lo van a encontrar y como decíamos Hernández es un buen lugar para ir a buscar ese libro y todos los libros que quieran y sobre todo ahora que vienen las navidades claro un lindo regalo como no Marcos te tengo que despedir porque se nos termina el tiempo yo te agradezco muchísimo que hayas venido yo soy el agradecido como siempre un placer conversar con vos gracias nos haces pensar y eso es invalorable muchas gracias 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 a Gerardo Subirana en los controles gracias a Nacho Velázquez allá en la producción periodística y nos despedimos con un poquito más de música de los amigos de Raskowski Hot Club hasta la semana que viene chau buenas tardes pasajeros buenas tardes quería informarles que ha sido robada una tiana de diamantes y suponemos que el ladrón sigue arriba de enfrente así que tengan cuidado con sus pertenencias y buen viaje gracias chau chau Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz